1 instrucciones usted va a escuchar cinco conversaciones hablan dos personas las conversaciones se repiten dos veces hay una pregunta y tres imágenes a b y c para cada conversación usted tiene que seleccionar la imagen que responde a la pregunta tiene que marcar las opciones elegidas en la hoja de respuestas ahora va a escuchar un ejemplo hola llegas tarde ya sabes que en casa comemos a las dos y media contesta a la pregunta a qué hora comen la opción correcta es la letra a empieza la tarea 1 conversación 1 mira mis compañeros de trabajo a ver estos son ángel y david ángel es el de gafas y david el otro a david lo conozco sí pues ahora que lleva barba está muy diferente bueno no tanto conteste a la pregunta quién es david conversación 1 conversación 1 mira mis compañeros de trabajo a ver estos son ángel y david ángel es el de gafas y david el otro bueno no tanto y pues ahora que lleva barba está muy diferente bueno no tanto conteste a la pregunta quién es david Seleccione la imagen. Conversación 2 ¿Trabajas esta tarde? No, no tengo que ir a la oficina. ¿Por qué? Es que voy a jugar al tenis y necesito un compañero. Lo siento. Voy a ir con mi hermana a ver una casa. Es que quiere comprarse una. Conteste a la pregunta. ¿Qué va a hacer el hombre por la tarde? Conversación 2 ¿Trabajas esta tarde? No, no tengo que ir a la oficina. ¿Por qué? Es que voy a jugar al tenis y necesito un compañero. Lo siento. Voy a ir con mi hermana a ver una casa. Es que quiere comprarse una. Conteste a la pregunta. ¿Qué va a hacer el hombre por la tarde? Seleccione la imagen. Conversación 3 Oye, Lucía, ¿qué tal tu habitación nueva? Muy bonita. ¿Tienes fotos? Sí. Mira qué cama más grande tengo. Pues sí. La ventana también es muy grande. Por eso tengo ahí la mesa de estudio con el ordenador. Ya lo veo. Conteste a la pregunta. ¿De qué habitación hablan? Conversación 3 Conversación 3 Oye, Lucía, ¿qué tal tu habitación nueva? Muy bonita. ¿Tienes fotos? Sí. Mira qué cama más grande tengo. Pues sí. La ventana también es muy grande. Por eso tengo ahí la mesa de estudio con el ordenador. Ya lo veo. Conteste a la pregunta. ¿De qué habitación hablan? Seleccione la imagen. Conversación 4 ¿Sabes dónde están mis llaves? No las encuentro. Están en la mesa del salón. Esas son las del coche, no las de casa. ¿Y en la habitación? No. Coge las mías. Están en la estantería al lado de los libros. Vale. Conteste a la pregunta. ¿Dónde están las llaves de la mujer? Conversación 4 Conversación 4 ¿Sabes dónde están mis llaves? No las encuentro. Están en la mesa del salón. Esas son las del coche, no las de casa. ¿Y en la habitación? No. Coge las mías. Están en la estantería al lado de los libros. Vale. Conteste a la pregunta. ¿Dónde están las llaves de la mujer? Seleccione la imagen. Conversación 5 Jorge, ¿a ti qué te gusta hacer los sábados? A mí me gusta salir con mis amigos, ir al cine o a tomar algo. A mí lo que más me gusta es ir a un concierto de música rock. Conteste a la pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta al chico? Seleccione la imagen. Complete ahora la hoja de respuestas. Gracias. 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 Gracias.